Esto va para ti, Santa Colombia Dulzura en tus ojos, yo siento que me escuchas llorar Te veo y te quiero, yo pienso en ti cada día más Mirando a tus ojos, no hay pena, solo hay felicidad Cuando encuentras el amor ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? ¿Quién se entrega con toda tu alma? ¿Quién te admira? ¿Qué idolatra? ¿Quién no corre? ¿Qué se calma? ¿Quién no puede estar sin ti? Es el amor de tu vida Y aquí llega, Santa Colombia Baila, baila Dulzura en tus ojos, yo siento que me escuchas llorar Te veo y te quiero, yo pienso en ti cada día más Mirando a tus ojos, no hay pena, solo hay felicidad Cuando encuentras el amor Quien te quiere, quien te ama Quien se entrega con toda tu alma Quien te admira, te idolatra Que no corre, que se calma Que no puede estar sin ti Es el amor de tu vida Que no corre, que noọi este